Yo he llamado al programa para que me ayudéis. Y esto es tremendo, ¿eh? Porque si de mí depende, me quedo sola para toda la vida. Llevas toda la vida sola, toda la vida sin una persona que sea tu pareja. ¿Tú cómo te imaginas que es el mundo de los besos, por ejemplo? ¿De qué? ¿De qué? La de Huelva. No vamos bien, si no. No, no, no. Por ahí no, por ahí no. Los besos. ¿Tú te ves besándote con un hombre? Todavía no. Todavía no me veo. ¿Qué hacemos? No sé si me veré. Vale, pero ¿te dan miedo los besos? A mí no. Al contrario. Miedo no. Pero, Rafaela, ¿y si el beso es en la boca? Me gusta más la cara que lo veo. Pero si no has dado ninguno en la boca. Es que no lo has dado, Juan. Es que, mira, Rafaela, yo es que te lo voy a tener que decir. Cuando tú pruebes un beso en la boca, te va a gustar. Bueno, pues habrá que probar. ¿Conoces algo del mundo, Rafaela? ¿Cómo? ¿Has viajado? ¿Has podido...? Yo he ido, cuando ha habido, a lo mejor, una excursión y eso, he ido con gente conocida y eso del pueblo a excursión. Pero ha sido ir y volver en el día, pero vamos, pocas veces. Pocas veces. Que no he viajado mucho. Público, tuvo un amor platónico. ¿Nunca le dijiste nada? Yo no, yo no. No me atrevía. Pero has llegado, aunque no le dijeras nada de que estabas enamorada, ¿has hablado alguna vez con él? Bueno, hablar... sí. Hola y adiós. ¿Eh? Hola y adiós. Una vez hablé con él y me puse colorado, como un tomate, porque claro, cuando gusta alguien, pues yo me puse colorado. Si me hubiera preguntado qué me pasaba, digo, no, eso me pasa a mí muchas veces y ya está. Y no decía el por qué, porque era secreto de sumario. ¿Crees que tu timidez te ha cerrado puertas? Yo no sé si es la timidez o es el destino que tengo, que Dios dice que nos da el destino cuando nacemos y ese será el mío. Que yo no... tengo 66 años y no he tenido a nadie de pareja, ni novio, ni nada. No sé. Echas de menos una persona con la que poder hablar, con la que poder estar... Claro, porque ya de noche cierro mi puerta, pongo la televisión y solo hablo con la televisión. Veo una película y hablo sola con la tele y, en fin, que eso no es plan tampoco. Pero eso, que he venido a ver si consigo encontrar pareja porque me veo sola y ya necesito yo disfrutar de la vida. Bueno, pero atención, que ahora llama ese señor. Lo vemos. El hombre que busca debería ser cariñoso, sincero, que sea respetuoso, que quiera de manera natural, que está muy falta de cariño. Pero dime hasta qué edad. Aguantamos, compañeros, teléfono. Un momento, por favor. ¿Hasta qué edad? Uno de 62 años, 63. ¿Más joven que tú? Sí. Bueno, si puede ser. Si puede ser. Si puede ser. Público. Público. Ya que te remangas hay que llenar el cubo de coquina. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Nombre, por favor. Yo me llamo Manuel. Manuel, bienvenido, hombre. Te voy a dejar hablando con Rafaela. Manuel, es la primera vez en su vida que habla con un hombre que está interesado en ella como mujer. Para que tengas conciencia, ¿de acuerdo? Pregúntale lo que tú quieras saber. ¿Qué edad tiene? Cumplí en enero 65. 65 hoy. Más joven ya. ¿A este ya lo manejas tú que es más joven? Mira, este está bien. Este entra en el rango de candidato. Venga. No será celoso, ¿no? Pero... Yo creo que no ha sido en mi vida. Creo que no ha sido en mi vida. Pero vamos, eso se puede comprobar. Rafaela, si no has visto un hombre en tu vida, ¿cómo va a ser celoso el primero? Bueno, pero... ¿Cómo eres de manitas para las cosas de la casa? Ya me he enterado, no soy muy humanita, ¿eh? Le voy a decir la verdad, no soy muy humanita. No eres muy humanita. Pero vamos, si algo hay que hacer, se hace. Bueno, si hay algo que hacer, se hará, tú no te preocupes. Bueno, pues, ¿le quieres preguntar algo más? No sé. Tiene en cuenta que luego vamos a darte su teléfono y tú le vas a poder preguntar lo que tú quieras. Vale, vale, pero voy a preguntarle... Tú piénsate la conversación que quieras tener con él y ya lo llamarás. ¿Lo despedimos? Le voy a preguntar una cosa. ¿Qué le gusta cantar? Yo cantar, canto fatal. No me gusta mucho cantar. Vaya, por Dios. Bueno, no pasa nada, bailas. Pero la música sí le tiene que gustar. A mí... Bueno, le gustará la música seguramente. Mira, todas estas cosas ya se lo preguntas tú en privado para que eso y lo que se te ocurra... Vale, vale, vale. Recordemos público que no todo el mundo tiene facilidad para socializar y no todo el mundo sabe manejarse en estos términos y ella está haciendo lo que puede porque no tiene costumbre alguna. Manuel, te agradecemos la llamada, te deseamos mucha suerte. Ella te llamará y empezáis a conoceros. Y yo a ustedes, vosotros, a vosotros que sois lo único, vamos. Muchas gracias, hombre. Buenas tardes. Gracias.